Hola Paz de Iota, ay que dos Zaragoza y les vamos a modelar los platillos aquí en el kilómetro 25 pero antes que nada les voy a presentar a un camarada, un camaradísima que me lo acabo de encontrar un camarada que por años ha sido un combo y sasasas así como todos ustedes, mírenlo él trae una madrina parecida a esa pero él está de aquel lado, miren, allá lo van a ver parado se los voy a presentar a continuación, vénanse, vénanse, vamos a pasar la avenida este es el paso de ellos y les voy a presentar a continuación a mi carnal, a mi carnalísimo el buitre, el buitre de ATR, el buitre de ATR y este es su portable que atrasa mi buitre, como está mi buitre, como te va mi hermano, hermanito de mi alma cómo le va mi carnalísimo, él es el buitre de ATR, pásate para acá convoy y bueno, este es su madrina, mírenlo, este es su madrinoto de mi convoy y qué onda carnal, pásanos la quintilla, cómo te ha ido hermanito bien, de todo bien hermanito qué bueno carnal, un gusto saludarte igual, igual, ya sabes ¿para dónde la llevas convoy? para Querétaro qué padre, bueno, pues preséntate con toda la pandota que te conoce pues órale ahí, un saludo para toda la banda y toda la bandera de los aterristas y de todas las líneas y de todos, de todos los cuatro miles de los madrineros oye, qué padre, qué padre carnal, que nos regales esta entrevista desde allá te vi, dije voy a entrevistar a mi carnal buitre y bueno, mejor conocido ahora, ¿cuál es el otro 28? el quesito, aquí en las madrinas el quesito el quesito, oye, qué padre, ¿no? y esta es su madrina de mi convoy, como lo pueden ver de ATR, de verdad, un portable de lujo y de primer nivel bueno, carnal, cuéntanos, ¿cómo te ha ido, hermano? bien, lo que cabe decir pásanos la quintilla no, pues, dormir, comer bien y eso es todo ¿ya cuántos años convoy en el volante? platica la lavanda 35 años 35 años, hermano platica la lavanda, ¿de dónde vienes? pues, desde convoy empecé ahí desde autoconvoy mexicano claro, hay tantísima gente que te conoce, carnal ¿quieres saludarnos? te van a estar viendo, van a ver el video, te van a ver y dile que se acuerden de toda la bandota ¿quieres agregarle algo a la entrevista del muñeco? nada más así, para que no se olviden de mí, nada más y le seguimos la cuestionaria de la 5% ¿y tú eres quién? el buitre ¡eso es todo! convoy, gracias un abrazo, que Dios te bendiga y ahí estamos al pendiente ahí te estamos viendo ¡chao! nos vemos como hoy ahí te veo ahorita